Estoy harto de que me digan dinosaurio manchados, porque acá no pueden ser cultos siempre afinados como en Europa, allá si saben valorar a los buenos. Sácatelas, parece que Andrés Guardado está un poco resentido con la afición del trip, ya que en entrevista para Star Plus, dijo que en Europa le reconocen mucho más su calidad de carrera, a diferencia del México, en donde lo ven más como un dinosaurio del trip, por ya ser un jugador veterano de 36 años, a punto de jugar su quinta copa del mundo. Incluso, quiso dejar tan en claro que tanto lo respetan en Europa, que contó una anécdota en la que José Mourinho le pidió su camiseta en los vestuarios, por considerarlo un crack, la última vez que se enfrentaron el Betis y la Roma en la Europa League, por lo que espera que con estas historias, ya la afición no lo critique tanto, sobre todo si es que llega a ser titular en el Mundial. Tío, no me pediste la playera, Mugriño, dile la neta a estos hinchis criticones. Es correcto, mi perrito ya necesitaba nueva camiseta, y como es Chihuahua, pensé que la tuya le iba a quedar perfecta. Ahora no se ha llevado, mendigo, desprecio al Juan. Lo bueno que como los europeos sí ven aguardado como un super crack, también ven al trip como un equipazo, y es que la prensa polaca quedó maravillada con la exhibición de México con Trirac después de la goliza de 4-0, ya que medios polacos como Inter y Sport utilizaron calificativos como impresionante, resaltando que México lleva 2 victorias en los últimos 4 partidos. Aunque eso sí, también notaron que el Tecatito Corona no estará en el Mundial, al cual consideran su máxima estrella, pero de que se asustaron con la goleada del Tri, asustaron. ¿Qué hubo, güeyes? ¿No que no convenía jugar partidos boleros? Vea nomás cómo traemos de asustados a los polacos. ¡Oh, no! ¡Un mexicano último y goleador Souski! ¡Auxilio! Y eso que ya no ven las noticias de México, que si no, peor nos asustamos a los güeyes. Ahora déjenme contarles que el director técnico del Wolverhampton se indignó con el cuerpo técnico del Tri, porque se atrevieron a llevar a Raúl Jiménez a la banca contra Irak, a pesar de que el futbolista mexicano no puede casi ni caminar, lo que consideraron como un acto completamente falto de profesionalismo. Situación que orilló a la Federación Mexicana disculparse con el club inglés. Ah, ya ven, allá no se usa eso de inflar a las elecciones con falsas esperanzas. Además, Diego Lainez dio una entrevista con 2DN, en el que dijo que a él no se le puede recriminar nada como jugador del Tri, que porque dice que cada que entra responde con actitud, goles y asistencias. ¡Ja, ja, caray! Ahora resulta que el chamaco es un mega crack y no juega en el Braga ni jugaba en el Betis porque no sabe valorarlo. ¡Ja, ja, ja! Les digo... Bueno, por lo menos acaba de meter gol. Factor Lainez on fire. ¡Eso es todo, Minflainez! Si es que por lo menos por actitud no quede, con este tremendo crack y con el guarrabo, hasta los argentinos ya no deberían de estar empezando a temer. ¡Ja, ja, ja, ja! A mí no me vas a sorprender con tus goleadas de humo, guacho. ¿Qué te pensás? ¿Que yo no me sé esas estrategias si nosotros los argentinos inventamos el fútbol con mi chopada? ¡Andate a la roncha de tu espalda! Bueno, no nos pueden culpar por intentarlo, amigos argentinos. ¡Ja, ja, ja! Mejor déjenme mandarles una abrazota a nuestros queridos subinautas que siempre nos están apoyando con sus likes, comentarios, compartidas y llevan ya mucho tiempo suscritos como fans destacados del canal. Un saludo a Fabián Ramírez, Elifal Toledo y a Tiago Escalona. Y tú, déjanos tus comentarios con estrellitas para saludarte en un notitún CMX con muchísimo cariño y de paso nos ayudas a seguir haciendo videos diariamente. ¡Nos vemos mañana con más noticias y carrilla futbolera! ¡Adiós! Sí, no sean malos, pibes. Donen estrellas a estos mexas que no ven que las re-necesitan. Su máxima estrella es boarrado. ¡Imaginate! ¡Gracinten! ¡ thorpefog. ¡Gracinaaaa! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!